Hola. ¿Cómo estás? Hola. Bien. Está bien. Gracias por hacer esta entrevista conmigo otra vez. Ok. Es un placer siempre. Gracias, Stephanie, para hacer otra entrevista conmigo. De nada. Es un placer. Oh. Bueno. Yo voy a preguntarte algunas cosas. ¿Cómo qué? Hay gente que escribí en mis comentarios que no hay discriminación o racismo aquí en República Dominicana. Es como, ¿qué piensas de este tema? Claro que hay mucha discriminación. Lo he vivido. Por mi color de piel y por mi nacionalidad. Aquí discriminan mucho a los haitianos. Mi primera pregunta, porque hay mucha gente en los comentarios preguntaron sobre eso. Es como, ¿qué edad tienes? Tengo 19 años. ¿19? 19. ¿No es 15? No. 15 no. Ok. Está bien. Entonces, ¿eres un adulto? Sí, soy una adulta. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tú has... ¿Masaje? Sí. Sí. 11 años. ¿11 años? Y tengo 6 años con mi negocio. Oh, ¿tú tienes un negocio? Sí, una estética espada. ¿Aquí en Santo Domingo? Ajá. ¿Dónde en Santo Domingo? En el Conde. Ok. En la zona colonial. Ajá. A pesar de que en todos los países hay malos y buenos. Y en todos los países hay negros y blancos. Y simplemente por verte tu color de piel aquí, te dicen ese haitiano, ese Maban, ese Kiti sin saber. Yo soy haitiano. Soy nacida aquí. Nunca ido a Haití. Y otra pregunta es como, bueno, aquí en República Dominicana, yo he escuchado aquí en República Dominicana y también en otros países hay un dicho, gente dice amor no tiene una edad, no sabe una edad. Es como, ¿qué piensas de este dicho? Es cierto. El amor no tiene una edad, no tiene un físico en específico. Y bueno, y bueno, mi última pregunta, eso es un tema muy, ¿cómo puedo decir?, picante y esas cosas. Es como, yo quiero, tú dijiste que tú tienes turistas, bueno, muchos de tus clientes son turistas. Son turistas y dominicanos de todos los países yo tengo. Y yo creo que son la mayoría de hombres. Hombres y mujeres. Porque le doy masaje a mujeres que están hechas. Ok, bueno. En el respeto de los hombres es como, a veces en tu trabajo hay gente preguntado para, ¿cómo puedo decir?, finales felices. Y digo yo, que para mí en todas las naciones hay malos, y bueno, está bien que también hay cristianos malos, dominicanos malos. Hay americanos, italianos, todo. Y yo, hacia mi punto de vista, digo que para un color de piel no es una excusa por ofender a una persona. Porque nadie elige a nacer con su color de piel o con su nacionalidad. Yo quiero decir eso muy claro. Es como, yo estoy de acuerdo contigo, pero obviamente, obviamente, es como 18 es como, tienes que ser adulto. 18 años es ser adulto. Sí. Ok. Sí, debe ser claro con eso. Ok, y bueno. Si quieren eso, yo le consigo una chica o lo llevo a una casa de cita. Y en la casa de cita me dan un 1000%. Y le pido, y le pido 500 para llevarlo. Por si no se quieren trabajar para no me lo llevo a llevarle, no verdad. No verdad, algo tengo que ganar. No entiendo. Y entonces, para ti, tú, 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 tú sientes como tú has experimentado más discriminación por ser latiana que ser negra. Por ser más negra que latiana. Porque en realidad hay muchos dominicanos negros al igual que yo. ¿Cuál edad tú saldrías, qué es el más viejo de edad tú saldrías con? Ok. Yo saldría con, por ejemplo, yo tengo 19, obvio está. Yo saldría con una persona de 50 años. ¿Cincuenta? Sí. ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta years old? Sí. ¿Es seis cero? Sí. Sí, es bien. Seis cero. Sí. Está bien por ti. De 60 años. Ok. 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 Interesante. Bueno, y una otra cosa, gente quiere, bueno, yo creo, hombres quieren saber es como cuánto cuesta para el final feliz generalmente. Que le cobran. Que le cobran. En la casita. Le cobran como cien dólares. Cien dólares. Ok. Bueno, bueno, gracias para decir eso, tú, verdad. Gracias para hacer esta entrevista conmigo. De nada. Y bueno, espero que todos te gustan esta entrevista y este video totalmente. Y bueno, chao.